Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Viernes último día de la semana Aquí estamos para hacerles compañía durante una hora Con Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM1220 Todos los días de 18 a 19 Y el lunes, pese a que es feriado Vamos a estar aquí Y con unos invitados muy especiales Hoy el lunes nos vamos a dedicar A tratar de ensalzar el espíritu de la gente E invitarla a que vaya al teatro Que vaya a ver música Que en estos momentos tan ásperos del país No dejemos que la cultura quede de lado Y sigamos enriqueciéndonos internamente y espiritualmente Por lo menos Ya que no, con los sueldos que se ganan Nadie se va a enriquecer Ya que no hay plata Por lo menos nos enriquecemos el espíritu Y si, algo hay que enriquecerse Porque si no vamos mal Además Arrancamos con malas noticias ¿Qué pasó? Ahí viene otro golpe para el bolsillo Como no nos sacan un mango nunca Han decidido Sacarnos unos pesos más ¿Qué pasó? Tarifazos sin fin El lunes vuelven a aumentar colectivos y trenes Vamos Se trata del sexto aumento de este año Y este lunes 15 de octubre Comenzará la última suba escalonada Precis vista al momento por el Ministerio de Transporte Al momento Al momento Desde el próximo lunes Llega al trabajo la facultad O a ir a buscar a los chicos Para llegar, mejor dicho A la facultad A ir al trabajo Buscar a los chicos en la escuela Costará más caro Ya que va a entrar en vigencia El tramo final de aumento de transportes Que anunció el Ministro de Transporte En julio pasado Este nuevo aumento Que es el sexto Durante el año 2018 Y el 117% de aumento Es el nuevo golpe al bolsillo De las mayorías obreras y populares Que se suma a los siderales impagables Tarifazos A los servicios como la luz El agua y el gas Todo aumenta menos los salarios De los trabajadores y trabajadoras Que deben hacer malabares Para sobrevivir Mes a mes El plan de tarifazos Lanzado por la cartera Que dirige Guillermo Dietrich Hace tres meses Implicó un aumento De un peso Por cada mes O sea Desde julio Fue aumentando un peso Todos los meses Para los pasajes de colectivos Del área metropolitana Que pasó a regir El 15 de agosto Así el boleto inicial Que en julio Costaba 10 pesos Ese mes ahí fue A 13 De enero a esa parte El boleto mínimo Acumula como ya dijimos 117% de aumento Bueno Ahora te digo Cómo quedan los boletos A partir del lunes El mínimo que comprende Viajes de 3 kilómetros Va a costar 13 pesos Los tramos de 3 a 6 Irán a 14 con 25 15 pesos costarán los tramos De 6 y 12 kilómetros Y los tramos Entre 12 y 17 15 con 75 Los recorridos que excedan Los 27 kilómetros Estarán más o menos En 16 con 50 Y los trenes El boleto mínimo De las líneas Mitre San Martín y Sarmiento Valdrá 8.75 Actualmente Cuesta 8.25 50 centavos Bueno Con todo En la línea Roca y Belgrano Sur Pasará de 4.75 A 5.50 Y el Urquiza Costará 5.75 Con un aumento De 75 centavos Por cada boleto Bueno El Belgrano Norte Va a tener un aumento También De 0.50 De 4.25 A 4.75 Eso sí A las gasíferas Les pagamos La diferencia Entre los 20 Y los 40 dólares Querido Así no vamos A ninguna parte Terrible Y el que no va A ninguna parte Tampoco es el señor Roberto Manrique Que se quede Estoy usando taxi Y no se puede tomar más Ahora Así que Voy a usar El teléfono Y la televisión Porque otra cosa Ya no puedo pagar Y le digo más El teléfono Se está medio en duda También Ahora ustedes Ustedes dos Son dos opositores Son terroristas Para asustar a la gente El país está muy bien En el 2024 Vamos a pasar Una pinturita Según Macri Así que Tengan un poco De paciencia Viejo No pueden aguantar Cinco años Lo que decía Carbone recién Está reflejado De la gente Que nos sigue Por Facebook Y por Youtube Lo puede ver En este momento En la pantalla Cómo queda el cuadro Tarifario Cómo vino este año Y cómo va a seguir La verdad La verdad que Hermoso este Excel Los Excel son divinos Bueno Pero ustedes Son exagerados Viejo Hay que ser optimista Viva la vida Sí El año que viene Vamos a ser La mitad de argentinos Porque la mitad Se van a morir Le pasaron Le pasaron a la señora Amiga de Macri Y la señora Carrió Una lista De los funcionarios Que ella Cobró Electoralmente Por supuesto Por darle los votos Que si no se quedaba Mansa Se iban a tener Que trabajar En las empresas privadas Ya que no seguirían En el gobierno Le pegaron Un pequeño apriete Amistoso Al otro día En un encuentro Ceremonial Se alveó sonriente Frente a su amiguito Político Y la tormenta Ya pasó Siguen juntos Y unidos Esquilmando Las reservas monetarias De nuestro país Y los caídos De la DG Mar del Plata Que era el hombre De ella Que investigaban La Calcaterra Y su juema Bien Gracias Que sigan Participando Corolario Entre huellas No hay jornadas Bueno Para contragolpear El gobierno Por la pérdida De lo que nos querían robar Como decía Diego recién El exceso De pérdida De los pobres Gacíferos Frenado ¿Saben quién los frenó? Los radicales Asustados Por la réplica De la gente De sobreprecios Que tenían preparado Para nosotros Para contragolpear ¿Saben qué hicieron? Le dieron vía libre Al fiscal Moldes Para que ordenara La detención De Cristina Kirchner Enojadísimos Porque los K Digamos Son pícaros Y tienen información Se adelantaron A la resolución De anulación Del gobierno De este San Benito Que nos querían colgar Y anunciaron Por redes El retroceso De Macri Se presudieron De dicho Respaldó Lo hecho Por sus pares En la causa Don Carlos Prelectoral Sergio Massa Y Rosana Bertone Gobernadora De Tierra del Fuego Reforzaron El armado Peronista La reunión Se realizó En Bahía Blanca En una empresa De productos químicos Muy nombrada Pero no voy a hacerle propaganda En un gesto De acercamiento Y en medio De negociaciones Dentro del peronismo Claro Rosana Bertone Era muy amiga Del kinerismo Y Massa Va reculando Para atrás Para no quedarse tan solo Y está haciendo Algunas pases Con el kinerismo Y Sergio También está Con una patita Porque no es lento Con los muchachos Colaboracionistas Del puerteto Gubernamental Que son Uñag Urtubey Etcétera O sea que A mí no me gusta A muchos compañeros No les gusta Pero es una forma De empezar A juntar Digamos Los pedazos A ver si se puede armar Algo para El 2019 Rosana Bertone Es muy inteligente Está probabilizando Un frente Total Con los nombrados Chariti Urtubey Massa Pichetto Ya que hubo Acuerdos tácitos En estas fuerzas Durante las sesiones Del parlamento Y con esta unidad Se lograron Resultados favorables La gira de Massa Se prolonga Después de Bahía Blanca Hacia Tres Arrolos Donde visitará Una empresa De elaboración De cereales No sé qué quiere decir Extrusados Y granolas Esa es una forma De Fabricación Y era posible Que la Bertone Acompañara a Massa En esta visita Pero prefirió Volver a sus pagos Para participar Del aniversario De la ciudad De Ushuaia Bueno En todos los partidos De Gran Buenos Aires Y en muchas comunas De la ciudad Autónoma Se reúnen Militantes Peronistas Algunos Integrados a gremios Y otros independientes Buscando una salida O una organización Que posibilite La unidad de concepción Y posteriormente La unidad de acción Cosa brava Que nos está costando mucho La búsqueda De la verdad Entre tanto Manipuleo de información Donde se mezclan Noticias verdaderas Y pescado podrido En campañas de redes Dificultan Una comunicación Sana y productiva Y además Esto concurre Al poco tiempo De militancia Que un joven O hombre de mediana edad Puedan dedicarse A promover propuestas Cara a cara O de otra forma Porque Ya que la lucha Por el sustento diario Ocupa y agota Los cuerpos y las mentes Además La terrible influencia cultural Basada en el individualismo Y el materialismo excesivo Deja poco espacio Para que la gente De buena voluntad Se preocupe por el otro Y trabaje Trabaje por un cambio Bueno No hay que rendirse Ante la potencia Y expresión del dinero Porque si uno se rinde Es un perdedor Más vale perder Con la bandera en alta Y no perder Digamos Con los banderones bajos Fundamentalmente Esto va dedicado A la casa trabajadora Que está sumando Su decadencia A veces Porque acepta Que hay más pequeña O grande Según cada estatus Y que aleja Por lo menos neutraliza La voluntad De los militantes Para cambiar El Yo En vez de yo El nosotros O sea que Se está contagiando La bajada de brazos De mucha gente Que resiste A este tipo De gobierno Pero Digamos que Hay una especie De plancha ¿No? Para evitar Este desasosiego Que produce El poder Sobre los espíritus libres Les traería A la memoria Momentos similares A este Con la masa Obrera Nostalgiosa Del peronismo Que había hecho Progresar Sus vidas Y su autorrespeto Cuando la conducción De Perón En el exilio Nos aconsejaba Nunca mandaba Aconsejaba Antes de su feliz retorno Nos decía Ante nuestra ansiedad Y apuro Muchachos Hay momentos De actividad Y hay momentos En donde Como los paisanos Van a atardecer Es sencillo En su caballo Su apero O su montura Erigen un ombú Y haciendo un fueguito Preparan un mate Y esperan hasta el amanecer Para seguir su marcha De ahí el apoteigma De sencille Hasta acá Que ahora Hay que hablar No solamente Luz a los peronistas Sino todo No significa paralizarse Ni reenunciar a la lucha Por la verdad Significa aguardar Hasta que aclare Y esto El cuándo El tiempo El momento De reaccionar Lo decide Con sus tiempos No con los tiempos De los militantes Ni los de vanguardia El pueblo Y su decisión puntual Por lo tanto Aquellos que no nos deprimimos Por los reveses Que nos dan Los que manejan el poder Debemos mantenernos alerta Con nuestras armas preparadas Sean nuestra doctrina Y nuestra predica Que esas son nuestras armas Y esperar prudencialmente Un llamado del pueblo Para salir de conjunto Al desterrar estas políticas De traición a la patria Y de entrega A nuestro futuro Porque juntos Pegamos con toda nuestra fuerza E individualmente Solo somos protestones U opinólogos Nuestros enemigos Se ríen Y se fortalecen Hasta acá Un poco el comentario De lo que les quería decir Bueno Enrique Está muy claro Habrá que esperar A que pase El temporal Y activar Y activar Es una palabra Milenial Que en este momento Tiene que ver Con el destino político Del país Así que bueno Te agradecemos mucho El análisis Y el lunes Vamos a tener Dar la charla y tendida Porque hemos feriado Así que ahí podemos Explotarnos un poquito más Y ver Que vuelta le podemos Dar de tuerca A todo lo que está pasando Verde Bárbaro Un abrazo grande Chau chau Bueno y vamos a Darle paso A las chicas Las chicas Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen Las chicas De Ondren Web Con ustedes Ebe Cantore Y Brem Schultz Y estamos aquí reunidos En la mesa De El Señor de Comedios Con las chicas De Ondren ¿Cómo andan Brenda? ¿Cómo andan Evelyn? ¿Todo bien chicas? Muy bien ¿Cómo las trato la semana? Fue una semana Un poco caótica ¿No? Más que nada En la calle Sí Por el tema De las olimpias Las olimpias Las olimpias Juego olimpico Verdad Las olimpiadas Es el tiempo Que transcurre Entre la olimpiada Y otra Totalmente Entre un juego olimpico Y otro Se llaman olimpiadas O las de matemática En el secundario Además de los juegos olimpicos Los arreglos En la calle Corrientes También Vos estás de testigo Número uno Todo hermoso Viene largo Los arreglos En la calle Corrientes Y no puedo dormir Tampoco Porque trabajan de noche También Eso te iba a preguntar ¿A cuánto se reducieron Tus horas de sueño real? No sé Pero si se redujeron Que se redujeron Se redujeron 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 Así que no te dejan dormir No, no me dejan dormir Igual por Belgrano Está igual Está bueno Se hicieron crucecitas Primero amarillas Por todo el piso Y de repente En esas crucecitas Aparecieron pozos Ah, qué bien Sí, están como arreglando No sabemos qué Haciendo pozos También La plata Están buscando La plata de Cristina Los bolsos de López Están buscando Los bolsos de López Y capa No, no saber Bueno ¿Qué podemos ir a hacer Este fin de semana? Que es largo Es largo Sí Bueno Lo primero que podemos ir a ver Es Paso de Dos El texto es de Eduardo Pavlovsky Está dirigida por Sebastián Berenguer Bueno Básicamente se trata De la relación afectiva Entre un torturador Y su víctima Es un clásico Ese de Pavlovsky Sí Bueno Está en el Centro Cultural De la Cooperación Que es Avenida Corrientes 1543 Los viernes a las 22.30 Y bueno Sí Básicamente trata De la relación afectiva Entre el torturador Y su víctima También se puede llevar A llegar a interpretar Como la época De la dictadura El que está escrito En esa época Sí Bueno La siguiente Se llama Almacenados El texto es de David de Sola Español Está dirigida por Susana Hornos Que también Que siempre trae obras Que tienen que ver Con la reflexión Y bueno Es un hombre Que tiene Que está hace 39 años En una fábrica Y le tiene que explicar En cinco días A un joven Que entra nuevo a trabajar Le tiene que hablar Explicar el trabajo Que tiene que hacer Y bueno Habla un poco De la necesidad De trabajar El tiempo Y cómo se enfrentan Las dos generaciones Un poco también Sobre Hace una crítica Hacia el mundo laboral Actual Que es la explotación Bueno La última función Es este domingo A las 17.30 En la carpintería Que es Angelante Son seis hermanos Que se reúnen En torno A una situación Que van a tener Que resolver Y bueno Se destapan Resentimientos familiares Quirón Quirón Tirolivo y Coyagolda Digamos ¿Qué? Tirolivo y Coyagolda Diría Vati Se empiezan a cuestionar Entre sí Bueno Una situación típica Familiar Que desencadena En Bueno Ya veremos En qué Esto está Los domingos A las 16 En el Teatro El Ojo Que es Perón 2115 Y ahora Pasó a música ¿Alguna de estas Tiene nota con Trent? ¿O va a tener? No Por ahora no ¿Tendrá? Quizás 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 Si hay algún productor Escuchando Nos quieren mandar Claro Evelyn Te digo que La obra de Pavlovsky Tiene una película Que protagonizó Dick Bogart Que se llamó Portero de noche Que es de eso El portero Es un represor Que se encuentra Con una persona Que tuvo cautiva Una mujer A la que torturaba Que eso Y que tienen Terminan teniendo Una relación Eso se llama Síndrome de Estocolmo Y acá sucedió Con un capturado Que fue Héctor Germán Westerger Que el día Antes de matarlo Astiz Lo fue a ver En la celda En la ESMA Y le llevó Un ejemplar Del Eternauta Y le pidió Que se lo autografíe Mirá Qué hijo de Terrible Bueno Y hay una serie Bueno La serie Lost La famosa serie Lost Uno de los personajes Principales Abordaba Este tipo De relación Que era Zahid Que era un Que el personaje Que hacía Era una especie De torturador Y de aquí Sobre una piba De la resistencia Y de aquí Que habían sido pareja Después cuando se escaparon Los dos de Irak Así que es un tema Es un poco Sí, sí Es complicado de entender Pero a la vez Da mucho Hay algo Hay algo Hay un síndrome Con ese nombre La hija de Schurr Del gran periodista Que después se hizo guerrillera Junto con el raptor Mirá Después que el padre Pagó el rescate Todo Ella se había enamorado De su raptor Y fue guerrillera También Terminó presa Terminó presa Es que por eso Calculo que dicen Que del amor al odio Hay un solo paso Totalmente Bueno, ahora voy a pasar A música Tenemos para Todos los días Del fin de largo Hoy Como es el día De la diversidad cultural La Orquesta Nacional De Música Argentina Juan de Dios Filiberto Se presenta En el Centro Cultural Kirchner Bajo la dirección De Mariano Ciaciarini Con el coro Nacional de Jóvenes Que está dirigido Por Pablo Banchi Y presentan Amor América Que es el compositor Argentino Martín Palmeri A las 20 Entrada gratuita ¿Qué? Sí, tal cual Y hoy también A las 20 En el Centro Cultural Kirchner O sea Tenemos para todos los gustos En el mismo horario Así que hay que elegir O ir un poquito A cada uno Está Julita Venegas Junto a Mariano Blatt Haciendo canciones Y poesías Es en el marco Del Festival Internacional De Literatura 2018 También entrada Gratuita Y por último Para cerrar El fin de semana El clásico De los lunes La bomba de tiempo En el Conex A las 19 Y bueno También con entradas Muy accesibles Yo cada vez Vengo más Popular Amistosa para el bolsillo Tal cual Amistosa para el bolsillo Así que bueno Esto es todo Para este fin de Bueno Y ahora les cuento Un poco del fin de largo En cine Espectacular Vamos Voy a arrancar con una Que De la que quiero hablar Para olvidarme Quiero contar de que se trata Para no acordarme Nunca más De que la vi Venom No Venom estrenó la semana pasada Si si La trajo Muy bien Atento De Venom Creo que Lo único que sapo Es el tema de Eminem Que hizo para la canción Es malísima ¿Tanto? En serio Es malísima Yo la fui a ver Abstraído Como para que me guste más Y no me pudo No alcanzó Bueno No alcanzó Bueno Esto se llama ¿Qué puede pasar? Y es una comedia argentina Primero les cuento De que se trata Y después Les digo Quienes la protagonizan Y después el puntaje Bueno Mejor el puntaje no No se que se va a delatar solo No se porque ya me doy una idea Si Trata sobre un treintaanero Que vive con sus padres Porque nunca encontró bien Que hacer de su vida Pero un día Los padres le dicen Bueno Nos vamos de vacaciones solos Ya está Ya tenés treinta años Y le dejan la casa a cargo El tema es que Deciden Voy a buscar A su mejor amigo Y deciden hacer una fiesta Es como que Imaginan una cosa Tipo proyecto X Pero termina siendo Un American Pie fallido Me suena A la última fiesta La película Bueno Es un estilo Y igual Los protagonistas Hacen una buena dupla Son Darío Lopilato Y Gregorio Rosselló Dejemos de currar Con los Instagram Al menos Por dos años Por dos años Después vemos en que están ¿Es producción de Suar también esta? No Esta es de Andrés Tamorino Y Alejandro Bruce Que es productor De películas de este estilo También como Cantantes en Guerra Terras socios por accidente Que eran protagonizadas Por Liz Torti Y Pedro Alfonso Se le pegan también Los argumentos De que ya están hechos Y los copian Estos muchachos Un poco Si hacen como Una especie de remake De muchas cosas Pero no lo dicen Es decir Son como ideas No, no lo van a decir Si no nos cobran Los derechos de autor Claro Igual tenemos actores Como Mirta Busnell Y Bozvaldo Santoro Pero se ven opacados Porque no son Los protagonistas Y por más de que Son excelentes No te escuché así Te estás odiando No, no es que la odié Sino que me parece Que es una más de tantas Que ya vimos Y que ya pasaron Claro Pero bueno Hay que nombrarla Porque es argentina Y porque es un estreno Y porque es un estreno Y porque el que tiene ganas De divertirse En este film de largo Puede ir a reírse un rato Totalmente Hay chistes tontos Que te hacen reír Así que Algo con el Instagram Debería dar seguro Claro Claro Bueno, ahora seguimos Con otra argentina Que se llama Familia sumergida Y es un drama Que tiene nota en un trend Trata sobre Una señora Que tiene que vaciar La casa de su hermana Fallecida Y durante el duelo También muestran Como su vida Es un poco caótica El marido No le presta mucha atención Es poco presente Hasta que ella Se encuentra Con un amigo De sus hijas Y es como que No voy a decir Que se enamora Pero sí Es como una fantasía Que tiene De libertad De juventud Proyecta en él Por ahí algo Que le pasó O algo que tiene ganas De hacer Claro Pero ahí La película Es como que empieza A delirar un poco Y ella se va Como a una vida paralela En su cabeza Imagina que hace cosas Con este chico Y las vive Por ejemplo Vos la ves caminando Por el medio de la casa Sin hacer nada Y resulta que en su cabeza Está en el medio De un bosque Caminando con el chico este Y cosas así Y esta señora Es ni más ni menos Que Mercedes Morán Así que Una gran protagonista Es interesante la película Es una nueva propuesta Me parece ¿Y el muchacho quién es? Es Esteban ¿Cómo se llama? La directora La tenés por ahí, ¿no? La directora María Alche Bueno Hay una nota acá Pueden ver En las redes sociales De Ecomedios En Facebook Ecomedios Live Hay una nota Que le hizo Julita Sibona Una entrevista Que le hizo a ella Mirá que bueno Así que Después si quieren ver Un poquito más En profundidad Sobre la película Lea la nota en un tren Y vean La entrevista En Ecomedios Van a tardar más o menos Al mismo tiempo Que ni ir a ver la película Pero bueno Bueno pero es una buena Película argentina Para ir a ver Este fin de Hay una película Que está buena Ver diferentes análisis Y ver diferentes enfoques Porque enriquecen El producto final Exacto Tal cual Si, te da otra perspectiva Y ahora pasamos A una Que es Cuarta remake De una historia De 1932 A ver Carbone Se llama Nace una estrella Uf Sabés cuánto le hicieron Viste Cuatro veces La primera que la hizo Fue Judy Garland La segunda Fue Judy Garland O la segunda Y la primera ¿Quién fue? Constance Bennett A Constance Bennett Lo único que Constance Bennett No cantaba Estaba doblada Claro Bueno tenemos Perdón Judy Garland fue la tercera También tenemos A Janet Raynor Con Frederick Marsh Ahí va Judy Garland Con James Mason Y la más reciente Que en realidad Es de 1976 Que es Barbara Stason Y Chris Christopherson Bueno y ahora La tenemos protagonizada Por Bradley Cooper Y Lady Gaga Que debuta como actriz Es muy buena Sorprende Bueno sorprende Porque hace de cantante Si dejamos robar Con Lady Gaga Por dos años No pero sorprende Porque bueno Por un lado Hace No voy a decir Que hace de ella Pero hace de cantante Así que es como Un pseudo ella Y también tuvo una Una carrera Que le costó Que se hizo muy abajo Exacto Bueno de eso trata Un poco la película Como un cantante De música country En decadencia Que vendría a ser Bradley Cooper Descubre una chica Con talento Pero que no No prosperó No es famosa Y no tiene público Y él la quiere propulsar Y ella primero Como que se niega un poco Pero termina Lo termina tapando a él Y ahí es cuando La película Oscila entre una comedia romántica Y un medio de drama Porque no sabemos Se enamoran Entre todo este Trajín Y no sabemos Si se aman o se odian Claro Pero Yo no me enamoro Las cúpulas mienten No es que es un romance Pesado Porque él Tiene una relación Muy enfrentada Durante toda la película Y en la primera versión En la segunda En la tercera En todas Ella lo termina abandonando Y se dedica A su actuación Y él vuelve A su vida No contemos tanto de esta Para los que no vieron Ninguna Si la cambiaron Le cambiaron Todo lo que tenían Las otras versiones Yo escuché Que habían cambiado Un par de cosas Y hay un par de gente Hay modificaciones Pero bueno Esto Es la primera Ópera prima De Bradley Cooper Primera película Como director Se lo arregló como dire Si Si, si Y dicen En varias entrevistas Lady Gaga Dice que es un gran director Porque fue muy fácil Trabajar con él Y porque además También le pagó Así que tiene Detalles Claro Y es una película Que deja a todos contentos Todos van a decir Que linda película Nadie va a decir Uy desperdicié dos horas Es linda Y los más sensibles Se van a ver con algunas lágrimas También Así que la recomiendo Esta es una de las mejores Para mí de la semana Y una forma de ver a Actores Y cantantes En diferentes papeles Y el debut de Bradley El debut de Lady Gaga El debut de Bradley Así que Tenemos de todo Y ahora pasamos a una infantil Pero para mí es para todos Infantil ATP Se llama Christopher Robin Y todos alguna vez Escuchamos ese nombre Christopher Robin Porque es como si fuese El dueño de Winnie Pooh El Andy De Winnie Pooh De Woody Claro El Andy Woody Christopher Robin Es el de Winnie Pooh Y en esta oportunidad Lo vemos a Christopher Robin De adulto Que parece que es argentino Tiene un trabajo mal remunerado No tiene futuro Pasa muy poco tiempo Con su familia Porque tiene mil cosas que hacer Milenia, leche, derecho Claro Entonces un día Se encuentra con Winnie Pooh Que ya está todo desgastado Y descolorido Porque es El peluche de la infancia Mucha guerra Mucha guerra Y le recuerda a su infancia Este peluche Y es como que lo ayuda A reavivar un poco Sus ganas de vivir Así que es linda Y tiene un dato curioso De color Esta película Que está prohibida en China ¿No sabe por qué? Por los osos No Porque el presidente chino Era comparado con el oso No Y había memes virales No Era ¿Qué hijo de Pooh? Peor Peor que Macri y Garfield No, pero viene Garfield acá Claro Una cosa así Pero con Winnie Pooh Así que Hubo un veto gubernamental No hay más Winnie Pooh No Ni siquiera alusiones a Winnie Pooh Muy bueno Muy bueno Es como si acá sacaras a Silvestre A Tom Sí Claro Todo eso Así que es divertido también ese dato De color Y me llamó la atención que el director es Mark Foster Que hizo Guerra Mundial Z Y Quantum de Bond De James Bond Así que está como incursionando en otro sector ¿No? Que es infantil Bueno y para terminar tengo otra infantil Que me hizo acordar un poco Stranger Things Es como Stranger Things para chicos Claro Porque es una comedia que reviven a los muñecos de Halloween Y los chicos tienen que combatir contra ellos O sea toda la decoración Todos los disfraces Todo cobra vida Claro Y es como que los nenes Un grupo de nenes tiene que combatir contra ellos Y además está basada en un libro Que es la segunda colección más vendida en la historia Después de Harry Potter Que se llama Goosebumps Y no es muy sabido esto No Sí Pero es recontra vendida Más que nada en Estados Unidos y afuera Acá se llama Escalofríos Pero es muy conocida Y esta es la segunda que hacen ya Con la misma trama Escalofríos Escalofríos Ah, a mí me ha re gustado ese programa Ah, bueno, viste El abril es Jack Black, ¿no? Sí, sí Acá vuelve Jack Black Pero tiene muy poquitas apariciones Sospecho que es por el presupuesto Es más, le dicen Jorge Es el gordo casero Bueno, bien Yo a la gente que la semana pasada Escuchó Que estaba Venom para ir a verla No la vaya a ver Porque yo antes de ir al cine Le dije a mi hermano Le digo Tincho Vamos a ver Venom Me dice No, vamos a ver esta Hay una de Mark Wahlberg Que está a los tiros Le digo Pero es lo mismo de siempre Mark Wahlberg está Milla de Dios Está para un lado Con la metralleta de una película Está para el lado Con la metralleta de otra Bueno, por este lado Esta vez está para la izquierda La metralleta Claro, bueno Puede ser otra cosa Las películas siempre son iguales Y le dije No, vamos a ver Venom Que está Don Hardy No puede ser mala La película si está Tom Hardy Rompieron a Tom Hardy Es pésima la metralleta de Tom Hardy Pésima Es más que es joven En serio Bueno, pero no le pusieron Una pistola para que actúe mal No, no, pero es pésima O sea, es una película La verdad Pésima Pero bueno Yo no diría que es pésima Por aspecto, a ver Es regular Es regularmente pésima Bueno, está bien No, pero Bremo, dijiste que era Que quisieron hacer algo Como Deadpool Sí Le deben haber dado Un buen caché a Hardy Entonces la hizo de gano Y dijo, la hago Y que salga lo que Dios quiera A mí, la verdad Que no me parece Lenta, larga Venom parece El zorro O sea, Venom Es un cómic De la película Es malo Es malo Es malo Está cruzado Enero malo Como él Como chile Como chile No ¿Qué hicieron? Para Haceme un malo Tendré como un guasón Haceme un malo Pero bueno Bueno, ahora se viene la del guasón Sí, ahora se viene la del guasón Estamos todos esperando Y con Para mí El actor que tenía que hacer guasón Y yo lo dije hace varios meses Que es el señor Joaquín Fénix Que hace unos papeles De loquillos Bárbaros Y queda muy bien Y tiene cara De unas expresiones Sí, sí, sí Así que Esa va a ser buena ¿Sabés? Joaquín se lo hubiera dado Que sabe hacer personajes De todo tipo A Johnny Depp También era bueno Bueno, pero Johnny Depp Está con otro malo Johnny Depp está haciendo La precuela de Harry Potter ahora Está como Grindelwald Que era el primer malo De Harry Potter Y la verdad que Pinta un buen personaje Está comprometido Él es un creador de personajes Es un creador de personajes Yo te diría que es el sucesor De Marlon Brandon En crear personajes Es muy bueno Es muy bueno La dupla que hicieron En la película Que él hacía De Don Juan El chico que se creía Don Juan Y Marlon Brandon Era psiquiátrica El psiquiatra La lucha actoral Entre los dos Es maravillosa Es que los papeles De Johnny Depp Han sido gigantes Hasta que después El sistema Lo compró Justamente por eso Para que haga boludeces ¿No? Sí, pero Crea personajes Que se afanan La película No importa que la película Sea mala El pirata Que creó Para los piratas Del Caribe Es maravilloso Bueno, el pirata del Caribe No estuvo nominado Mejor actor Por ese papel Y el turista La que hace El que es el mismo Pero que se hace pasar Por otro También se roba La película Bueno, pero en Alicia En Alicia en el País de las Maravillas En Alicia en el País de las Maravillas Haciendo el sombrerero Sí, es buenísimo Y también en el charla 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 Es un animal Está bastante Tiene su vuelta de tuerca Pero bueno Mucho tiempo con Tim Burton Te quemas yo No, hizo muchas películas Con Tim Burton Claro, por eso Ya está Es una dupla explosiva La que hizo el vampiro También Sombras Sombras Tenebrosas Sombras Tenebrosas Maravillosa Esa me encanta Era una serie de los 60 Esa, ¿no? Era una serie de los 60 Se llamaba Sombras Tenebrosas Algo así Está basado en una vieja serie Pero lo que consiguió Tim Burton Con esa película Que la convirtió casi En un dibujo animado Por la acción que tiene Fue maravillosa El vampiro que hace Johnny Depp Es genial Es extraordinario Bueno Y bueno No olvidemos que es el chabón Que hizo el joven Mano Tijera O sea Sí Inauguró la onda emo A nivel de actuación Y la onda Ponerse todo encima Y hacer un papel genial Sí Es un capo Es un capo Bueno Vamos a un pequeño corte Y después seguimos Un poco más Disociando sobre Actuación Teatro Cine Y cosas que hacer Este fin de semana A pesar de que usted No tenga un peso Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS Sede en Moreno Novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar Cuatrocientos treinta Quinto piso Hoy vamos a recordar Un querido y admirado Cantor de tangos Oscar Alonso Nació el doce de octubre De mil novecientos dos En la localidad de Meguino Provincia de Buenos Aires Y falleció en Buenos Aires El dieciséis de enero De mil nueve ochenta Su verdadero apellido Era Brandan Su padre Pedro Brandan Trabajó de recero Y es uno de los personajes De la vida real Que escribí Que inspiraron a Ricardo Guiraldes Cuando escribió Don Segundo Sombra Y en la dedicatoria Está dedicado a Don Pedro Brandan Ese arriero Al que conoció En mil novecientos seis Las familias Se trasladó a Buenos Aires Y Oscarcito Alonso Y Oscarcito Alonso Debuta Por primera vez Como cantor En un café De la Valle Esmeralda Y poco después Cantaba en la radio La voz del aire Acompañado por el trío De Vicente Fiorentino También actuó En algunos radioteatros Y en el treinta y uno Anselmo Ayeta Lo llevó a cantar Al café El Nacional Y dice la tradición Que allí lo escuchó Cantar Carlos Gardel Y le hizo un caluroso Elogio Ayeta Lo llevó al Teatro San Martín En funciones Que transmitían por radio Lo contrató Radio Prieto Por gestión de Juan Canaro Y de partir de allí Trabajó con Hugo del Carril En la radio Del treinta y ocho Al treinta y nueve Y del treinta y nueve Al cuarenta y uno Estuvo en el Teatro Licero Con la obra What Russia Con los actores José Olarra Y Pierina D'Alessi Triunfó Como cantor Estuvo Apareció En dos cortos De sucesos argentinos Cantando tangos Y su carrera Fue discontinua Se fue de gira Una gira Que empezó en Chile Y terminó en Cuba Donde se quedó Largo tiempo Y volvió a Buenos Aires Aquí escribió Algunos tangos Y lo que más Le queda De recuerdo En esta vida Es que Aníbal Troy Lo dijo de él Después de Gardel Oscar Alonso Fue el más grande Y lo estamos Escuchando Cantando Uno de sus Grandes éxitos Que viejo estoy En mi cuartito De sombras Cubierto Donde antes Por cara Mi dicha Sin fin Añoro las cosas De tiempo Que han muerto Y lloró mis años He vuelto De feliz En medio Del pidio De mis horas Putias En el viejo Espíritu Contemplo Y al ver en mi cara Señales de acudia Son yo Son las villas Que no vuelven Que viejo estoy Que viejo estoy Hoy me siento Soy como un cóndor Que duerme Bueno Como decíamos Hace un ratito Este fin de semana largo Hay un poco de todo Para hacer Y también Se viene Para empezar A tener en cuenta Próximamente Una obra de teatro Que se las trae Estamos hablando Con la gente De Antisocial Acá en el estudio ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Muchas gracias por invitar Por favor Bienvenidos Bueno ¿Nos pueden contar un poco Cómo fue el proceso De Antisocial? Por favor Si querés arrancar No vinimos preparados Ah bueno Quiero aclarar Que acabamos de llegar corriendo Dijimos Venimos re tranqui No bueno Está bien Lo bueno Lo bueno de cuando uno llega corriendo Es que las cosas salen corriendo Excelente Bueno Preséntense Arrancó recién el ascensor Mi nombre es ascensor No Es una obra que arrancó Hace unos 3 años Ya Sí Entonces es un proceso muy largo Y este es su mejor momento Bien Todo el mundo sabe que la obra Al tercer año es el mejor momento Al cuarto ya es basura Porque ya la aprendieron Es ahora Es el momento que dice Ya la aprendimos Ahora nos va a salir bárbaro Ya casi me acuerdo toda la letra Mirá vos Eso es un golazo Eso es un golazo Eso es un golazo Para ir Una comedia quería Y hicimos una primera temporada Después una segunda temporada La tercera temporada Nos dimos cuenta que Nos pasamos de copas Nos pasamos de copas Y que era El lugar Nos quedaba muy chico Para la cantidad de gente Que estaba viniendo Entonces dijimos Bueno Salgamos y hagamos Tipo banda de rock Y empezamos a ir Medio plan a boliches De rock Empezamos a ir a Salón Pueyrredón A Niceto A hacer funciones así Y bueno Finalmente ahora Venimos a hacer una temporada En Salón Pueyrredón Que también igual Siempre nos queda chico Pobre la gente Siempre viene Está medio apretada Pero bueno Estamos trabajando Es una buena Sí Lo que pasa es que La bola es larguísima ¿Cuánto dura más o menos? Hora y 40 con intervalo Como mucho Como mucho Pero pasa volando Se siente como 20 minutos Sí Es un chiste Cada 5 segundos Así que Son 17.000 chistes Sí Más o menos Ya los contamos Aproximadamente Ahora Se puso Perdóname Se puso de moda Esto por una razón económica De salir a hacer Funciones en distintos lugares Todo el tiempo Porque hay muchas compañías Que están haciendo lo mismo Sí Un poco también Venimos de Los que venimos a hacer teatro Así Teatro independiente Etcétera Nos damos cuenta Que la temporada Es como también Un esfuerzo Muy grande Para ¿No? Para la convocatoria Para el estar ahí Para el hasta Y de golpe nos dimos cuenta Que Haciendo funciones Así salteadas De golpe teníamos O sea Mucho interés Y aparte escenarios nuevos Y dinámicas nuevas ¿Se puede vivir Del teatro independiente? Depende Nosotros estamos En vías de Todavía no lo logramos Pero sería Sería hermoso Sería hermoso Bueno de hecho Ahora tenemos Vamos a empezar Una gira Que estamos Pasaporte ¿Lo tenés al día vos? Sí Si me faltan dos Ellos ya estoy Perfecto Hacemos una gira Por el Corurbano Borerense Nos vamos a La Plata Que ya estuvimos allá Volvemos a Crisoles Un lugar muy lindo Frente de la estación ¿Cómo el 20? El 20 El otro fin de semana Nos vamos También A Lomas del Mirador ¿No? El 26 El 26 Y el 2 De noviembre Estamos en Banfield En el Teatro Maipú Ese es lindo Es lindo Es lindo Grande Grande Bueno ves Si ese lo llenamos Te puedo decir que sí Un mes de mismo El problema son las locos Que están haciendo Que se cancelan los vuelos A cada rato Claro Sí Sí Yo estuve leyendo Que está basada En hechos reales Sí ¿Tiene algo que ver Con la historia De alguno de ustedes? Con la historia de Guillermo Sí 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 Obviamente ha aumentado Porque es terrible Todo lo que pasa Ahora Y todos los personajes Que se cruzan Pero sí Hay algunas experiencias Personales No quiero admitir Que lo que le pasa En su vida es terrible Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo En ese plano Está muy bien Y contame un poquito ¿Cuál es el viaje Que tiene personajes? ¿Son varios personajes Que tienen diferentes viajes? ¿O gira en torno A un protagonista? Sí Básicamente es la historia Es la historia De un muchacho Que estará En una edad De unos 30 años Más o menos por ahí Se dio cuenta De que De que el rock Le super mintió Y de que todo lo que creyó En su vida Le trajo Un fracaso absoluto Es un ser deplorable Que nadie quiere No tiene amigos No tiene novias No tiene fama Ni plata Ni fan Ni nada Esas cosas Con las que soñó Con todas esas estupideces Entonces bueno Acá se acabó Voy a dejar el alcohol Voy a dejar la droga Voy a vender la viola Voy a vender la droga Y voy a salir A vivir Me voy a recuperar Para siempre Pero voy a salir A vivir una última noche A modo de despedida De graduación alcohólica Algo cuidado Bajo control Sin romper nada Y el tipo sale A vivir esa última noche Y en el camino Se cruza con personajes Terribles Mucho peores que él Cuando empieza el obra Decís Qué mal tipo este Y a mitad del obra Decís Che era el bueno Lo que pasa es que Está limpio de toda la sustancia Digamos el tipo Ahí ves Tipo careta Empieza a ver todo Claro Y además sale sobrio Por primera vez Una noche Y todo se hace Muchísimo más cruel Claro Por supuesto ¿Fue fácil escribir Tu propia historia? Sí Es más fácil Es más fácil Que escribir otra cosa También igual Fue un proceso largo Claro Por eso En el camino Es como exorcizar un poco Y me salvó justo a tiempo ¿No? De convertirme en ese personaje De verdad También Así que Está bueno hacerlo Para no ser eso En la vida real Y ahí se cumplió Lo de Publiese Que dice Que a los 30 años Son nuestros Volven al tango Porque se te diste cuenta Que el rock Las historias que cuentas Están afanadas De los tangos Bueno Ahí está Está de vuelta Para el caso Es que si la historia Cientisocial Fuera en 1930 40 El tango me super mintió También Claro Bueno Pero hay algo Ahí también Hay algo que nos pasa A todos Y a todas Y a todas Las pibas Y los pibes Que tenemos 30 Llegamos a los 30 Estamos ahí Y nos damos cuenta Que fue todo Un gran Una gran Una gran joda Sí También creo que Somos como una generación Que vivió con altas expectativas Nos prometieron Que todo el mundo Iba a ser famoso Y que todo iba a ser súper fácil Y que todos nos íbamos a dedicar Todo el tiempo A lo que queríamos En cualquier momento Y nada Eso pasó Y mentira Tenés que laburar Es terrible Tengo que hacer una obra de teatro Sobre eso No pero es una cagada Porque A ver Es una cagada por un lado Y por otro lado Está muy bueno Porque te ayuda también A aceptar Que no tenés la obligación De triunfar Ese concepto de miércoles De triunfar ¿Qué es triunfar? ¿Qué es triunfar? ¿Qué es triunfar para ustedes? A ver No se volvió como súper abstracto Triunfar para mí Es hacer esta obra Todo lo mismo No sí Seguro que sí Eso es triunfar Para nosotros Y aparte Lo hacemos con mucho Con mucho amor De hecho Yo no creo que le ponga Tanta energía A otras cosas Como le pongo a esta obra Porque se arma algo De un ida y vuelta Con el público Que es lo que nosotros Nos miramos y decimos No, esto no podemos frenarlo Esto tenemos que seguir haciéndolo ¿Hay participación Durante la obra con el público? No, no hay participación Sí, o sea La participación es que de golpe No sé Yo la verdad que nunca había presenciado Tantas risas juntas De tanta gente al mismo tiempo Entonces Es como que eso te llena Uno como En este lugar de actor Es como decir Wow, esto a mí me da Pero me llena el alma Esto no lo quiero largar Nunca en la vida Sí, es como que el público Participa a favor de los actores No es Aclaro, no es una de esas obras Que está sentado Y de repente baja un tipo Y dice Que no venga para acá La concha de su madre No es eso Eso es bueno No, no es participativo Le recordamos a la gente Que estamos con Guillermo Aquino Y Andrés Ciavaglia Ambos Ambos dos O sendos tres Como quieran decirle Están haciendo antisocial Y lo van a hacer Por varios lados del conurbano Están viendo Si Flybondi les da el canje Que están buscándolo Para hacerlo Queremos canje de Flybondi Sí, o de Bondi Aunque sea Si, pregunta Cuando van a la obra Llevan escenografía Llevan algo Tienen que hacer una gran mudanza Cuando van de un lado a otro O más o menos Una valija ¿Una valija? Pesada Pero una sola Una Sí Bien Porque las low cost No aceptan más Claro Por eso Bien, una valija nada más Una valija Y una mochila de traumas Ah bueno Esa es la más pesada Esa es la más pesada En serio Te dejan subir a todos lados Sí, es un escenario neutro Y trabajan ustedes con vestuario Hay unas pequeñas Hay un sillón Unas sillas Pero en realidad Está tan basado en los personajes Y en el diálogo Y en la acción Que Completas Eso que tiene el teatro Eso es lindo No, no tenemos escenografía Porque para que usen la imaginación Completa Somos muy creativos Somos muy creativos Con las puestas de luces Sin embargo Sí Además Y a lo mejor Si no ganas mucho Lo que ahorras en psicólogo Como te estás haciendo Tu propia terapia Que arriba al escenario Solo te tiene que pagar a la gente Claro Pero bueno Por suerte no funciona Así el circuito Por ahora Y mucheros ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cuándo se conocen? ¿Y cuándo fue el momento En que dijeron Che, boludo Esto que escribirlo Vamos a hacer una obra Vamos a plasmarlo ¿Cómo fue más o menos La historia del camino? Mirá Yo lo conozco a Guille Hace muchos años En mis inicios Como actor De ir a ver sus obras Él hacía como obras Muy underground En lugares ahí Por el Abasto Por esa zona Obras que escribía él Y que él actuaba Y a mí me encantaban Y siempre estaba medio cerca de él Porque siempre era novio De alguna amiga mía Pero nunca era mi amigo Ah, eso es parte de los traumas Lo acompañaste Y siempre me encantó Lo que hizo Y en un momento Él dejó de hacer teatro Y se metió mucho Se metió medio En hacer televisión Me vendí Te vendiste a la televisión Y él es guionista Es un gran guionista Labura un montón Y además empezó a hacer Bueno, empezaste a hacer Paco Cambiazo ¿No? Enduro de Omar Etcétera Y se había ido Para ese lado Y cuando mi amigo Me viene con este proyecto Yo dije Mirá Si queremos hacer algo bueno Tenemos que llamar a este chavo Y lo llamé a Guillermo Y medio que le salvé la vida Sí Fue en el momento justo Estaba por saltar Fue en el momento justo Estaba en el borde del peldaño Y me dijo Pará, pará, pará Tengo un teatro Y bueno Y así Surgió esto Y estuvimos dos años Estuve dos años Corriéndolo con un látigo Para que me traiga Una línea escrita Y bueno A los dos años No hay nada que Si sabés que Dice una pausa Como para ver si me metía O no Para que complete el oyente Miré con el ojo para allá Dije No Sigo Y la metiste vos Es que no hay nada Que provoque más terror Que una hoja de papel vacío Adelante tuyo Es tremendo Es tremendo Sí, es horrible Pero una vez que ya Pasás el tres cuartos De la página No, cuando empezaste Se hace fácil Pero el problema Es empezar Mirando la página vacía Sí, es terrible Es terrible Mi único consejo Es empezar a escribir En papelitos muy chiquitos La primera obra La obra se empieza escribiendo En un post-it Y una vez que tenés Un tres Doble carilla Ahí Media hoja Eso Ponele La compu de la hoja A la mitad Y así a poquitos Hasta que No te sientes Una computadora De una Es un suicidio Sí, no, es terrible Chicos Tenés que empezar Con los papeles Que te dan los de los restaurantes Por la calle La Valle Que del otro lado Están en blanco Empezás a escribir Atrás de esos papeles De los volantes Chicos, antes de irnos ¿Cuál es la próxima que tienen Y dónde la gente Puede conseguir entradas? Bueno, como te conté Estamos en La Plata En la que viene Todas las entradas Se pueden comprar Por mitticketonline.com Mitticketonline.com Ahí se pueden conseguir O en las salas Que es en Crisoles en La Plata El 20 El 26 En El Camino Bar Y el 2 En Maipú En Banfield Ahora ¿Queremos hacer un anuncio También lo hacemos? Sí, claro que sí El 23 de noviembre Vamos a hacer una función Que festejamos Las 100 funciones antisocial En el Teatro El Nacional Acá a la vuelta Bien ahí Ese va a ser una función de gala Y que a partir de la semana que viene Van a estar Y a precios súper populares En Plateanet Así es Y en realidad Toda esta información Que es difícil Para los que no llegaron A notar todo Toda esta información En Instagram En arroba antisocial.ok Ahí nos escriben Y nosotros les contamos Todo esto de vuelta Sí, también pueden seguir A Guille en Arroba Droga Nacional Que siempre hace Sí Deliveris no No, no, no Ustedes se preguntaban ¿Qué es el éxito? Lo lograron Lo echaron al negro La vie con el violinista En el tejado Para estar ustedes En el Nacional Sí, pero lo tuvimos Que meten en la obra Hace un personaje Que es mi psicólogo Hasta la fiesta Chicos Muchísimas gracias Por habernos No, gracias a ustedes Perdón Y una cosita más Quiero nombrar A Vero Intile A Ximena Ceijas Y a Pabla Rojas Que son las otras actrices Que completan la obra Que son unas excelentes actrices Que no están acá hoy Pero son De lo mejor De lo mejor De lo mejor Y a Luis del Peche Y a Batra Sepulcro Que son nuestros productores Que también Son de lo peor De lo peor Eso sí, son de lo peor Que le auguran un montón Muchas gracias por invitarnos La pasamos súper bien Gracias Un placer, chicos Y también a María Singla Prensa Que es una fenómena María Singla Es una capa Y es columnista nuestra Por supuesto Bueno, nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Nos vamos Volvemos Si Dios quiere El lunes a las 18 Aquí en Ecomedios Con esto que hemos dado En llamar Realidad 2018 Será hasta el lunes Que Dios los bendiga Y nosotros no nos desamparen Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Capital Federal Música Gracias por ver el video.